Elegí el Diploma de Comunicación Interna de ESAM porque recibí excelentes recomendaciones de otros profesionales en la comunicación. ESAM es una de las universidades más prestigiosas del país y es muy conocida por la alta calidad de los programas de posgrado que ofrece. El diploma motiva al alumno a la práctica constante y a la discusión de casos reales. Recomiendo el Diploma de Comunicación Interna de ESAM porque es importante actualizarse y conocer nuevos conceptos y tendencias en la formación de un comunicador. El método de enseñanza está enfocado en realizar una fructífera gestión del cambio en las organizaciones. Además, los profesores tienen gran experiencia en el rubro y te comparten casos que ellos han vivido, lo que te permite nutrirte aún mucho más de comunicación interna. Para mí, conocer cómo funciona el tema de la comunicación interna me permitió complementar ya la experiencia que tenía en lo que es comunicación externa y tener esta visión integral que creo fundamental en toda formación de un comunicador. Más allá de todo lo que puedas aprender, te motivan a que tú mismo generes la mejor estrategia para la organización en la que laboras.